Hola, hola, buenos días Otra vez Esta es una panera Esta es una ciudad Oh, no Flair Flair Aquí anda mi máquina Es una nueva panera Pueden ver Esta es mi navecita Con la que andamos Para dudar también Oh, no, no ¿Tienes que irte la razón? 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 Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. ¿Qué es lo que te gusta? i don't know uh 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 to ebay between workplaces i'm on that's not bad though that looks really good small video of what we're doing and i'm starting to terminate the uh the patch cables in the office so this is what we do i'll show you a picture once all these patterns put it back together and see what it looks like here one two and six and five and six and one here 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 what? and one here and one here and one here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!